Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Denise Luengas. Es un gusto saludarlos este martes. Martes ya con mucha información que tenemos esta tarde en este espacio libre de expresión. Les recuerdo las líneas y caminas 53-220-04 y el 53-20-09. Buenas tardes, Denise. Buenas tardes, amigos de la Utero de Saludatmos. Efectivamente, estamos aquí, cerquita del Teatro del Pueblo, donde hoy estará precisamente Pepe Bustos con sus santaneros. Y bueno, pues estamos saludándoles con todo gusto en esta tarde y como siempre deseándoles lo mejor a todos los amigos de la Arquia Mixteca Oaxaqueña, Coatlana y Guerrerense. Y estamos en el cuarto día de esta feria, de la Ecto Feria Huacoapan 2013, en el tercer día del novenario al Señor de los Corazones. Así es Francisco Pati Mendes, quien ya está lista para recibir sus llamadas esta tarde. Estamos transmitiendo desde el recinto ferial frente al Teatro del Pueblo. Esta tarde ha iniciado con esta lluvia y por lo que exhortamos a los amigos automovilistas a conducir con precaución esta tarde. Y bueno, en cabina aquí de libre expresión, pues tenemos al excandidato a la presidencia municipal del partido Movimiento Ciudadano, el primero que es López y González. Y ahora, regidor electo. Es un gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciada Denise, Francisco. Muchas gracias. Pues, muy buenas tardes. Pues para que nos comente primero acerca de la evaluación que se da con este proceso electoral. Y más adelante, pues comentaremos acerca de que ya le entregaron esta constancia de asignación para la regiduría. Pero antes, ¿cómo fue y cómo se llevó a cabo desde la perspectiva? Bueno, para nosotros esta experiencia fue bastante gratificante. Quiero decirles que el número de votos alcanzados, que al final fueron 1,285, pues hizo posible que nos dieran una constancia para la asignación de la regiduría, como bien lo comentas. Hemos hecho una evaluación. Tenemos nuestro propio análisis. No quisiera pecar de ingenuo, porque nosotros no tenemos la experiencia de otros políticos que andan en esta área. Pero, para nuestro sentir, estos votos que su servidor y el equipo recibió son votos puros. No son votos de ningún ingeniero político. Fuera del aire platicábamos sobre las regidurías. En el caso de las coaliciones o partidos que perdieron la elección, pues normalmente se les otorgan las regidurías que están fuera de Hacienda, de Obras Públicas, todo eso porque ya viene estipulado perfectamente cómo está la situación. Pero, en su caso particular, ¿qué nos puede comentar? ¿Tiene alguna preferencia sobre alguna regiduría posible que pudieran otorgar? No he tenido el acercamiento con nuestro presidente de ley. Yo confío también en el licenciado Luis de Guadalupe, que mediante un diálogo sano que podamos obtener con él, yo creo que podremos definir la posición de la regiduría. Sinceramente, también quisiera que cambiaran esas situaciones. Como usted bien lo ha mencionado, aquel grupo político que gana, pues maneja las regidurías que ellos consideran más importantes. Quisiera recordar que no es una alusión personal o familiar, pero que cuando le tocó gobernar en una ocasión a mi difunto abuelo, don Fidel López Sánchez, para que el pueblo no viera que existía algún favoritismo, él puso en una de las regidurías a una persona de partido contrario. No, de esta manera, no se veía el favoritismo hacia una tendencia de un partido en particular. Yo espero al licenciado Luis de Guadalupe, pues con esa amistad y con ese contacto que hemos tenido de tiempo atrás, podamos entablar una coordinación en donde su servidor no se le asigne una regiduría que nadie quiere. Más sin embargo, si fuera de esa manera, creo que tampoco tendría ninguna objeción. Gracias.